¡Eeuuu! Eh, aprovecho también para Antes de empezar el vídeo, felicitar a mi amigo Kata, que fue su cumpleaños ayer, así que felicidad Para Kata un día después, aunque ya le felicité el mismo día Y ya no voy a decir nada más Vamos a ver qué tal nos puede salir esta noche 3 Que la esperaba ya con ganas Tengo que decir que Five Nights at Freddy's me gusta mucho El juego 2, ya sé que han sacado El 3 y todo eso, pero El 3 como no lo tengo, pues me voy a centrar en el 2 Y tal, me gusta mucho el juego La historia también, y vamos a ver si nos puede salir La noche 3 fácilmente Eh, vale Mientras se nos carga esto Vale, ya estamos aquí La noche 3 Eh, vamos a ver, la caja de música Ha sido en funcionamiento y yo creo que hasta Que hasta La 1 los animatrónicos No se mueven, al menos a la noche 2 Calcule que hasta la 1 no se movían los animatrónicos Entonces no sé si en todas las noches Vale, sigue Bonnie ahí No sé si en todas las noches Es igual Que empieza la música ahora antes Entonces No, no es igual Aquí ya hay alguien Aquí ya hay alguien, tío Foxy Que no puede ser tan rápido Aquí siguen todos Y es que La caja, la caja, la caja, la caja La caja, la caja Vale, no me deja darle Entonces Foxy Igual se ha ido Se ha ido Foxy Vale Y ya les digo Yo las cámaras que me gusta tener Atentas son La 11 Quizás la 9 al principio Para saber si se van o no Aquí está la mamá Conocida como Chica Freddy y Bonnie La 11 Porque está la caja De música Voy a ir aquí un momento Ay, no te pongas esto Voy a ir aquí un momento La 6 Y la 5 Porque son los conductos de ventilación Vale La 10 Porque está aquí el nene de los globos Que ahora no está Y por aquí escucho musiquilla No sé si es que viene alguien La 1 Ya hemos pasado una hora aquí Vale Y a ver quién viene ahora Sigue viniendo Foxy Vale Te alumbro un poco Nos quitamos Y acabo de escuchar Al nene de los globos Balloon Boy Que viene Por aquí Va a aparecer siempre Y vale Voy a aprovechar para darle la caja Uy Que casi se me acaba Voy a intentar darle por La mitad Vale Y el nene de los globos Le escucho cerca Y me ha gastado ya una rayita de Es que gasto yo la luz muy rápido No me gusta la oscuridad Creo que en el primer capítulo No me ha gustado la oscuridad Y me llegué a gastar la linternita O sea Lo que es la energía Vale Pero ahora no viene nadie ¿Puedo estar un poquito tranquilo? Estamos a noche 3 La caja la caja No, no, no La caja está aquí Uy Buah Es que No, 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 no Es que no me gusta La caja va más rápido Creo, eh Y aquí quién viene Freddy Foxy otra vez Vale Vamos a alumbrarle un poquito Ahí estás bien Y le doy a la caja Que casi se me gasta Y la caja no se tiene que gastar Porque si se gasta la caja Vale Esto está tranquilo Bueno Se habrá ido Foxy Voy a mirar por aquí Y ahora ha venido Este es Toy Bonnie Creo Que este no sé si alumbrándole Funciona Porque ese es nuevo Entonces voy a darle un poquito a la caja Vale Se ha ido Se ha ido Se ha ido Esto está tranquilo Voy a tener mucho cuidado Y voy a darle a la caja Porque la caja se está gastando Muy rápidamente Vamos a mirar Y Balloon Boy El nene de los globos Está viniendo Y él viene por aquí Como veis Está aquí Aquí igual hay alguien No hay nadie Voy a darle un poco a la caja Y No viene nadie por aquí Por aquí tampoco Las dos de la mañana Ya llevamos dos horas aquí Trabajando Con miedo Pero bueno Este juego a mí Realmente no me ha miedo Pero me gusta mucho Lo que Lo que es Ya se me ha gastado otra raya Digo vete Se me ha gastado otra raya Tío No La gasto muy rápido Tío Este No No sé cómo va este Se ha ido Y ahora Lo he dicho Me iba a dar el susto Vamos allá Segundo Tengo que mirar este Será como Mira Será prácticamente Como tengo que hacer con Freddy Que es ponerme la máscara rápidamente Pero este Es Toy Bonnie Creo un O Bonnie Que es un Creo que es Bonnie Y que Toy Bonnie Se nuevo Creo Es que no estoy muy Yo no me sé mucho Tampoco los personajes Pero Y algo que este juego No me Me gusta mucho la historia Lo que son Me gusta Pero darme miedo No me da Entonces vamos a ver si Vamos a tener cuidado Creo que el que ha venido Es Bonnie El viejo Y que tengo que hacer como Freddy Ponerme la máscara Como Como el Freddy nuevo Supongo Es que me lío con los personajes Como bien digo Y a algunos les cambio los nombres Y tal Pero con ese Que es la primera vez Que lo he visto ahora Pues lo que creo que tengo que hacer Es ponerme la máscara La máscara rápidamente Cuando entre Y ya empieza a ver musiquilla De esta Entonces aquí va a venir Foxy Seguramente vea a Foxy Que como he dicho era Foxy ¿Veis? Vale entonces Le alumbro un rato Y entonces se irá Dejo alumbrarle Me vengo a darle a la caja Y Se habrá ido Seguramente ahora le dé Y se haya ido Bien Se ha ido Y Balloon Boy Se ha reído El nene de los globos Porque ya le digo Balloon Boy Pero Para mi siempre vas a ser El nene de los globos Porque me gusta más ese nombre Me queda más Comico Y Oigo pasos o algo Es que no me gusta lo que oigo Y no No me digas Hi nene de los globos Porque aparte Que yo no entiendo inglés Yo no Yo no quiero hablar contigo ¿Vale? Vete a hablar con gente de tu edad Por cierto Que he encontrado aquí Que si le damos a esto A la naricilla De Freddy O de Bueno De Freddy Del oso Pues suena esa musiquilla Vale Ya llevamos una hora Suena una de la madrugada Y aquí va a venir otra vez Foxy seguramente ¿Verdad? No me deja alumbrarle Pero si es Foxy otra vez Vamos a ver con mucho cuidado Le alumbro un ratito He hecho un ojo por aquí Y Uy la caja La caja La caja La caja Otra vez La caja se está gastando Cada vez más rápido Creo yo Vale Miro por aquí Vale No pasa nada por aquí Voy a ver si puedo llenar la caja Y Vuelvo a mirar Vale Ahora está Está tranquilo Pero no por mucho tiempo Seguramente Vale Aprovecho para la caja Cuando tenga los momentos así tranquilos Ahora sí que va a venir alguien Cuando tenga los momentos tranquilos Voy a aprovechar para darle a la caja Ahora quién va a venir Va a venir Foxy otra vez Ya se me ha gastado una rayita Le alumbro Le alumbro Aprovecho para irme a la caja Y se supone que se irá Igual me viene El Conejo este reto Bonnie Y a ver Yo digo que siempre Por los consejos Para los animatrónicos Los que me van a venir Ves ha venido este El alumbro Que no sé si alumbrando Le se va a ir Y tiene No sé si esto que estoy apuntando Son ojos Voy a aprovechar para darle a la caja No sé si No sé si Alumbrando le se va O se va acercando poco a poco Como Porque se me ha ido Si se va Yendo poco a poco Como hace Freddy O sea Se va acercando poco a poco No estoy seguro Creo que se va acercando poco a poco Pero Yo tengo que ir dándole a la caja Ya os digo Que si alguien me puede dar consejos Vale Se ha ido Pero volverá pronto Seguramente Que si alguien me puede dar consejos Para los nuevos animatrónicos Estos que van apareciendo ahora Como puede ser este Pues que los deje por los comentarios Que siempre los voy a agradecer Y está viniendo alguien Por aquí No quiero No, no, no Le he dado tarde Le he dado tarde Le he dado tarde, ¿no? No, no, no Que me he librado Me he librado Me he librado, creo Parece que esta vez me he librado, ¿eh? Y yo pensaba que le había dado tarde Pero me he librado Me he librado, bien Vale, ¿ahora quién va a venir por aquí? ¿Foxy? Otra vez dos rayitas No, no, no Esta noche Foxy, que Foxy es fácil de quitar Que es alumbrarle Y se irá por sí mismo Vale, ya estará bien alumbrado Vamos a darle a la caja Rápido, rápida, rápida Rápidamente, rápidamente Y ahora Este también es nuevo Y este Me va a asustar Venga Dame susto No, yo me lo espero O me he librado de él otra vez Es que este también es nuevo O sea, ese Es chica ya con el pico Que es mejor que Que El chica nuevo Que es al quien yo llamo a la mamba Porque se quita el pico Y vamos ya por la mitad Bien, bien, bien Por la mitad No está nada mal Este va a venir Y Lo que no he visto por ahora Al nene de los globos Ni Ni a Bonnie Y este va a venir En cuanto Baje la mirada Va a estar aquí Voy a ir haciendo esto rápidamente Vale, se ha ido Se ha ido, se ha ido Pero vendrá En cuanto menos me lo espere Y me hará susto Seguro Ya estoy viendo Al nene de los globos Voy a ir con mucho cuidado Voy a aprovechar para ala la caja Que seguramente Me quite la caja Y esté aquí ¿Veis? No sé si le he dado rápido Espero haberle dado rápido Que se vaya Y que no me de el susto Vale, se ha ido Venga, quita de la máscara Y se ha ido Se ha ido, se ha ido Se ha ido Entonces está bien Está bien Por ahora vamos bastante bien Ahora va a estar aquí El nene de los globos Entonces voy a esperar un poco ¿Quién me va a venir por aquí? No hay nadie por aquí Este está Foxy Entonces va a mirar a este Me va a poner la máscara Espera que se vaya Que se está yendo Creo yo Aprovecho a mirar aquí Aquí se ha ido Me falta una rayita Y dos horas Ya puedo aguantar bien Con la Con la energía Porque es que Se me va a gastar la energía Y voy a morir por eso Voy a aprovechar Le doy, le doy, le doy Quiero rellenarla Al máximo La La caja de música A ver, ¿quién va a aparecer aquí? El conejo roto este Es que Que no No me va a llegar la ¡Freddy! Ya apareces tú El Freddy Uy, si este no sé cómo hacerlo Le doy a la cajita Me aparecerá también dentro ¿No? Supongo La madre Ahora sí que me he asustado Pero no No es un susto grande Pero no me lo esperaba La verdad Estaba en el conducto Pues también en el conducto este Vamos a ver A la tercera va a ir la vencida Seguro Va a ir la vencida a la tercera Porque la segunda me ha ido muy bien Ya sé más o menos cómo controlarlos Me ha ido bastante bien Entonces creo que a la tercera Lo que no me he fijado Vamos a intentar Ahorrar energía Ahorrar energía Y Y estar atentos a los conductos Y a lo de enfrente ¿No? Y a la caja No quiero mirar ni otras cámaras Vamos a ir dándole a la caja Me voy de esta Y voy a empezar rellenando la caja Lo que no sé Creo que también por estar en las cámaras Me va quitando energía Entonces voy a estar Tratando a mirar mucho las cámaras Solo cada vez en cuando Y lo de la luz También ir con cuidado Porque es malo Voy a ir jugando un poco con esto Y ya empieza a haber musiquilla Entonces vamos a darle a la caja Es que se gasta rápido La verdad es que En esta habitación En la cámara 11 Pues los muñecos que hay Son muy monos La verdad No me cuadran para ese juego Vale Va a venir Foxy Yo sé que aquí va a salir Foxy Ya me aparecen todos los animatrónicos Creo que ya son todos los que hay Vale Alumbramos un poquito Y vamos a darle a la caja Voy a intentar llenarla hasta arriba Y ahora abajo Y se va Yo creo que ya se va Le damos Se ha ido Vale Y voy a intentar Estar un poco así Tan tranquilo aquí Y Le doy una vez aquí Y ahora Rellenamos la caja Voy a aprovechar para mirar Vale No hay nadie por ahora Y por aquí no he oído conductos Así que Esto está tranquilo Vale Ya solo a una Vamos bien No viene nadie Vamos a darle a la caja Y ahora va a venir alguien Que posiblemente Creo que será Foxy otra vez Porque antes era así Si es Foxy La alumbramos Así estarás bien alumbrado Aprovecho para darle a la caja Y Vale Si es Foxy ahí Le vuelvo a alumbrar Un poquito más Y vamos a la caja Relleno Y ya se ha ido Y ahora si me aparece alguien Será el Bonnie Es que Ya os digo que no estoy seguro De que si Bonnie es el El roto Es el nuevo Que creo que es el roto Bonnie Vale La una Como bien he hecho Y ahora en cuanto a eso Ahora si que me aparece Bonnie El Bonnie viejo Bueno Aún no Pero el siguiente Voy a aparecer Yo creo que va a ser él Ahora va a ser Él Voy a calcular un poquito Y ahora No aún no Ahora No ya se me va una raya Tío Que no me deja darle aún Venga Yo oigo al nene En los globos A balum voy No Vienen los dos a la vez Alumbro un poquito Para que se vaya al menos Foxy Y A la cámara A la cámara A la cámara no A la caja Me pongo la máscara Por si acaso Sigue Ahora se habrá ido Foxy Y se queda ese Vamos a darle a la caja La caja La caja La caja Es que quiero intentar Cuando me salga la cámara Ir rápidamente A lo que es ponerme la máscara Y ahora yo creo que si Le doy a la caja Y lo tendré dentro No Aún no Pero No va a tardar en meterse Es que lo veo venir Que va a venir Va a meterse ya Lo veo venir Que no va a tardar en meterse Ya son las dos Por eso me quiero meter Rápidamente En En el disfraz La máscara que tenemos Para Para esquivarle Ahora que va a pasar Foxy dentro Vale si Foxy está aquí Así que alumbro un poco Y se me ha gastado otra raya Tío Voy gastando Una raya por hora No me va a llegar No me va a llegar No me va a llegar Y estoy leyendo por los conductos Vale 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 Tranquilo 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 JB Tranquilo Julián Este Lo veo ya Que quiere entrar ya Así que voy a darle un poco a la caja Y es que aún no ha entrado Y es que tal Vale se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido Y es que no me gusta Vale voy a Las tres No puedo gastar otra raya Tío Tengo que ir poco a poco ahora Porque estamos ya en la mitad de la noche Y estoy Ya tengo la mitad de energía también Entonces tengo que ir con mucho cuidado Con la energía Y Sin quitarme de la caja Claramente Que la tengo ahora por la mitad también Vale Ahora va a venir ¿Quién va a venir? Bonnie Vamos Vamos La caja La caja La caja La caja La caja Vale está Foxy Que Foxy no es problema Creo yo Con Foxy no tengo ningún problema Así que Foxy Lo puedo quitar rápidamente Seguramente igual mire Y ya Se ha ido Si se habrá ido Pero que no sé si ahora va a aparecer Bonnie No No hay nadie por ahora Entonces voy a aprovechar Para la caja Ahora que está tranquilo Pero tengo que Tener mucho cuidado Con la luz Porque la luz Se me La energía se me está gastando Vale Por ahora ninguno Por aquí Tampoco Tampoco Y ahora ninguno Venga A la tercera Tienen que dar la vencida Ya Ahora no me ha aparecido Ni Ni chica Ni Ni Freddy Ya están Ya están Veniendo por aquí Que tampoco me gusta Oírles por los conductos Seguramente sea Bonnie Voy a aprovechar un momento Aunque se caiga la cámara Voy a aprovechar un momento No me puedo entretener con esto Vale Sé que Es que se ha caído la cámara Por culpa un poco del trípode Pero tranquilos Que esta vez no va a morir Vale Eh No, no, no Una rayita de energía No, una rayita de energía No Ahora sí que estoy Fatal Y Foxy nos ha ido Foxy vete Que me vas a gastar la energía Apochamos para darle A la cajita Y ahora Foxy Se habrá ido Vale Es que Hay alguien en los conductos ¿Verdad? Al menos se oía Alguien en los conductos Quedan dos horas Y una sola rayita Entonces lo veo Dificilísimo Lo veo demasiado difícil Muy Muy difícil Vamos a la caja Lo veo imposible No sé que salgan ya A las cinco de la mañana Lo veo imposible Ahora va a aparecer ahí Bonnie No quiero gastarle O sea Voy a darle tiempo Un poquito Eh No Es Foxy Es Foxy Es Foxy Entonces aún puedo Darle con la luz Me está viniendo Por los conductos Y creo que es Será Bonnie O sea Estoy Bonnie Ahí Tarde Tarde Tardísimo Tarde Tarde ¿O no? También tarde Tarde ¿no? Te he dado tarde a ti Que voy bien Que voy bien Que aguantamos Que aguantamos Que suena cinco A la tercera la vencida Por favor A la tercera la vencida Aguantamos ahorita más Energía Y todo Agua No La energía La energía Tío No Que queda solo una hora Adiós Que no queda energía Y queda solo una hora Menos de una hora Pero si está gastada ¿Cómo le estoy dando a la luz? Que no tengo energía No tengo energía Voy a pillar Verás 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 Hostia que igual ¡Toma ya! Me emociono y todo ¿Eh? Porque Entenderme porque me emociono Sino porque Ha sido la tercera la vencida Como bien he dicho Y me emociono más Porque Espera Ahora toca minijuego Y hablamos Hablamos ahora Cuando toca minijuego O sea Solo tengo que mirar ¿No? Vemos aquí a Chica Y estamos dentro De un animal atrónico ¿Ve por ahí? A ¿Es Golden Freddy O es Freddy normal? Vale Y sigo girando Y veo a Bonnie Y ya no puedo girar más ¿No? Ya os he visto a todos Ahora ¿Qué pasa? Veo ahí las Las mesas Con sus gorritos de fiesta Aquí vuelvo a ver a Chica Ahora que Lo de It's Me Otra vez Lo de It's Me Pero eso Bueno Ya está Vale Ya chicos Vamos a pasar de la noche Número 4 Me da igual que Morir o pase lo que pase Quiero decir que Me emociono al acabar la noche 3 Porque ya es la mitad Llegamos por la mitad De la serie De la serie No de la serie Sino de las noches principales Del juego Y entonces pues A entender también Por qué me emociono Porque Ha sido la noche 3 La tercera La tercera noche Aparte A la tercera No la vencida Creo que ha sido un poco Coincidencia Y aparte Pues Como decirlo Me he quedado sin energía En el último momento Y yo ya pensaba Que por quedarme sin energía No había nada que hacer Ahora me da igual Si me ha hecho un susto No me voy a llevar susto Supongo Y acabarlo en la tercera Acabarlo en la tercera Acabaría la tercera noche Intentaré para la semana que viene Hacer la cuarta noche Me podéis dar Me va a saltar Puppet Que no quiero que me salte No quiero que me salte Puppet Puppet no Puppet aún no No me ha sido Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque Da igual Lo que decía La tercera noche ya está pasada Intentaré para la semana que viene Traer la noche 4 Y Pronto ya estamos acabando el juego Nos faltan solo dos noches principales Y luego se caen más Entonces Si me queréis dar consejos Para pasarme la noche 4 Y la 5 Que Ya está la noche 3 Con los nuevos animatrónicos Si me queréis dar algún consejo Pues lo agradezco Así que bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado A mi me ha gustado la noche 3 Me gusta el juego Ya os digo que mucho Y las historias Los skirmes Aunque a mi no me de miedo Prácticamente O sea algún susto te puedes llevar Pero Aunque el juego no me de miedo La historia está muy bien Deberían sacar una película De este juego La verdad Y bueno Nada más que decir Podéis darle like Suscribiros Si os pasáis Todos me ayuda Si ponéis por los comentarios Algún consejo Que otro Pues viene bien Y si lo compartís También viene muy bien Para dar a conocer el canal Y por cierto Si te gusta Five Nights at Freddy's Pues suscríbete Y tienes Dos noches anteriores Y voy a seguir trayéndolo al canal Así que si te gusta Pues suscríbete Para verlo en mi canal Y ver más cosas que tengo por ahí Que además Tengo que Hacer un spoiler Que cuando acabe con el juego De Five Nights at Freddy's Habrá un poquito más De cosas de Five Nights at Freddy's Pero no del juego Pero relacionadas con él Así que nada más que decir Por el like Suscribiros Si lo pasáis Todo su me ayuda Podéis darme algún consejillo Y seguidme por las redes sociales Si queréis Y ahora sí que sí Agur Yogur Del Carrefour Todo su me ayuda La Asian